La Fundación Almerá Otero La Fundación Almerá Otero La Fundación Almerá La Fundación Almerá Otero 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 Gracias. 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 Aplausos. 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 El pasaje que viene ahora es uno de los que más me gusten de Lindio Figueredo, que es El... Los Caurvitos. Es un obra en la cual el Lindio Figueredo, de hecho Barra fuera todo lo que tenía como artista y como creador porque no solamente era un virgoso del arpa sino que también era un inmenso compositor hay que reconocer las limitaciones que tiene el arpa limitaciones vamos a decir de psicotécnico pero que para él no fueran nunca limitaciones hizo de ese instrumento algo sensacional que todavía volviendo sorprendente entonces y 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